Hola queridos espectadores, Tuvabu Yuketun se reveló contra el hecho de que en la nueva temporada comenzarán 35 series de televisión. La falta de nuevas series de televisión durante la temporada de verano provocó que muchos actores se quedaran sin trabajo. Sin embargo, el anuncio de 35 nuevas noches para la nueva temporada invitó a una nueva crisis. La actriz Tokvabu Yuketun también se quejó de este tema. Por primera vez en la historia de las series de televisión turcas, solo una serie comenzó a emitirse en la temporada de verano. Esta crisis en la industria de las series de televisión molestó mucho tanto a los actores como al público. Después de que no hubo series de televisión en la temporada de verano, se produjo un acontecimiento interesante y se anunció que 34 series de televisión comenzarían a transmitirse en la nueva temporada. La actriz Tuvabu Yuketun también criticó el tema. Desafortunadamente, veo a Tuvabu Yuketun porque tiene un gran consumo. Desafortunadamente, el consumo en nuestras vidas también se refleja aquí. Dejas tu familia laboral, pones tu vida en una caja y trabajas. Por lo tanto, es una pena que la gente se prepare para un trabajo durante dos meses sin cobrar. Después de dos meses, tres meses, a veces cinco meses, vienes y te vas después de cuatro episodios. Es necesario detener este estado de consumo, afirmó. ¿Qué opinas de estas palabras? Puedes compartir tu opinión sobre el tema con nosotros en la sección de comentarios. Adiós.